A tu China Changa La Navidad es una perfecta oportunidad para recordar que todo, todo va a estar mejor, que tenemos esa oportunidad cada año de reinventarnos y sobre todo que cuando lo hacemos en familia, en comunidad, las cosas siempre se avanzan más rápido y siempre podemos tener un mejor resultado, siempre de la mano de la familia y del amor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Navidad, Montenegro! ¡Gracias! ¡Muy buen aplauso! ¡Gracias!